El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, se reunió con los gobernadores, entre ellos Rutilo Escandón Cadenas de Chiapas, quien reiteró ahí su voluntad de colaborar con la federación en la implementación de estrategias y propuestas en beneficio de los mexicanos. Escandón Cadenas reconoció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante diferentes políticas sociales y económicas, lo que ha permitido consolidar la economía familiar, la generación de empleos, brindar apoyos y crediticios a micro, pequeñas y medianas empresas y el fortalecimiento de los sectores productivos. Destacó el gobernador el esfuerzo que se ha realizado ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, poniendo en marcha planes de mitigación y reactivación económica, así como medidas de ahorro-austeridad, al tiempo de manifestar su confianza en que los retos en materia de esta materia se enfrentarán de manera conjunta. Entre otras temáticas se detalló el Paquete Económico 2021 y los resolutivos que se originaron tras la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales realizadas a mediados de este mes. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.